Género literario La tragedia es un género poético destinado a la representación teatral y caracterizado por el diálogo de varios personajes y el coro. Se desarrolla en Atenas y alcanza su esplendor en el siglo V a.C. Por tragedia entendemos una obra teatral de final trágico normalmente, donde se reflexiona sobre la condición humana y la situación del ser humano ante los dioses. Su tema y personajes suelen ser míticos, es decir, no inventados por el autor, héroes o dioses. Sin embargo, son adaptados a la realidad del Atenas del siglo V a.C. El estilo es muy culto y elevado. Autor y obra Autor Eurípides nace en torno al 485 a.C. en la isla de Salamina o en Atenas, dentro de una familia de buena posición. Siempre se preocupó por las corrientes culturales de vanguardia. Se mantuvo al margen de la política y los cargos públicos, frente a Esquilo y Sófocles. Se exilió a Macedonia, donde murió el año 406 a.C. Obra Únicamente han llegado a nosotros 17 tragedias. Las más representativas son Medea, Hipólito y Vacantes. Estilo dramático Acostumbra a comenzar con un prólogo. Reduce las partes corales, de forma que la acción es más dinámica. Rebaja la estatura moral de sus personajes, acercándola al común de los mortales. Introduce personajes marginados. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Muestra un profundo interés en la psicología y aspectos racionales e irracionales del comportamiento. Toma variantes inusuales de los mitos. Sus temas son la familia, el amor, el erotismo, importancia del azar, Tijé, y la crítica a los dioses. Sus obras suelen terminar con un deus ex machina. Un dios aparece en el último momento para resolver el conflicto. El lenguaje está más próximo al habla coloquial que otros trágicos. Introduce abundantes parlamentos retóricos y racionalistas. Son frecuentes las adjetivaciones, metáforas y anadiplosis. Comenzar una frase con la misma palabra con la que se terminó la anterior. Medea fue representada en el año 431 a.C. A pesar de haberse alzado solo con el tercer premio, se cuenta entre las obras maestras del autor por el grado máximo de tensión y angustia con que aparecen las pasiones humanas. Es la más influyente en la posteridad. Antecedentes Medea es una princesa y maga de Colquide a donde llegan Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro, piel de un carnero que traía la felicidad a quien lo poseyese. Se enamora del héroe y con su magia le ayuda a cumplir su misión en contra de su propio padre. Ella mata en el camino a su hermano Absirto y así huyen a Corinto. Tienen dos hijos. Argumento Pasa el tiempo y Jasón quiere divorciarse de Medea para casarse con la princesa de esta ciudad, Glauce, hija del rey Creonte, que no tenía hijos varones. Medea inicialmente se lamenta de su infortunio y su situación, separada, extranjera, sin amigos y lejos de su padre. Al principio sopesa a suicidarse, pero, por fin, el rey ateniense Egeo le promete asilo en Atenas y decide entonces tramar su venganza. En su interior se produce una lucha agónica entre el bien y el mal, entre la razón, que le dice que perdone la vida de sus hijos, que no son culpables de nada, y la pasión que la lleva a vengarse de la novia, consumida en un vestido impregnado de veneno, y de su marido, matando a sus propios hijos. La obra termina con un deus ex machina. Medea se eleva por los aires en un carro tirado por serpientes con destino a Atenas. El protagonismo absoluto de Medea es original entre las piezas de Eurípides, que tendían a organizarse con arreglo a varios coprotagonistas. Su condición de mujer, bárbara, divorciada y maga era totalmente innovadora para la escena griega. La trama es familiar, pero introduce una importante crítica social universal en favor de las mujeres y los extranjeros. Pervive en Eurípides el pensamiento trágico de la moderación de las pasiones violentas. En cuanto al estilo, emplea coloquialismos y abundantes metáforas relativas al mar, que es el medio por el que Jasón llegó a su vida. Quizá la historia no resulte exagerada, pero en España existen casos reales sorprendentemente parecidos, como el de José Bretón o la parricida de Santomera. Características del género presentes en el texto Tomamos como ejemplo el fragmento de los versos 249 y siguientes y dicen que vivimos en casa una existencia segura mientras ellos con la lanza combaten, mas sin razón. Tres veces formar con el escudo preferiría yo antes que parir una sola y en cambio yo el ultraje padezco de mi esposo que de mi tierra bárbara me raptó, abandonada, sin patria, madre, hermanos, parientes en los cuales pudiera echar el ancla frente al infortunio. Se trata de un monólogo de Medea, personaje mítico del viaje de los arronautas, protagonista de la tragedia. El tema es trágico, se ciña el ultraje de la separación y la situación en que resulta Medea en un conflicto familiar, el divorcio, que la deja desamparada, siendo mujer, inmigrante, bárbara y sin recursos, tras haber sido raptada, trasladando a su marido, Jasón, toda la responsabilidad desde el inicio. El asunto es individual, pero tiene un alcance universal propio de la tragedia que afecta en este caso socialmente a toda mujer divorciada. Hay un parlamento retórico con un intercambio de razones en torno al papel social de la mujer, contraargumentando a los varones expuestos a la guerra con los peligros que la mujer también corre en el parto. Hábilmente sintetiza los papeles opuestos del varón, combatir, y de la mujer, parir. Hay una expresión coloquial en prefiero tres veces combatir que una sola parir. La metáfora marinera del ancla, la estabilidad, guarda relación con la importancia del mar en la historia de amor de Medea y Jasón. El lenguaje es culto en algunas palabras, ultraje, infortunio, pero también hay un acercamiento al habla coloquial. Hay también un cierto hiperbatón en el orden de algunas palabras.